¿Cuál es la historieta más reconocida de nuestro país? No solo aquí en la Argentina, sino en todo el mundo. Y Mafalda. Mafalda de Quino. ¿Vos sabés que estamos de cumpleaños? No, ¿por qué? Sí, Mafalda ayer cumplió 60 años. Sí. O sea, es una adulta mayor, Mafalda. Ah, es preciosa. Y la verdad que en estos 60 años, Mafalda sigue dando muchísimo que hablar. No pierde su vigencia. Y de todos los personajes, ¿cuál era tu favorito, Silvia? Ay, todos. Me encantaban todos. A mí me identifico mucho con Mafalda. ¿Vos cuál es tu personaje? Y Susana. Yo conozco mucho a Susanita también. ¿Susanita? Sí, sí, la verdad. Obviamente que uno se identifica con Mafalda, sobre todo con esa rebeldía, ¿no? Sí. Y esas inquietudes de todo el tiempo, preguntar y rebelarse ante las injusticias y al mismo tiempo cuestionar todo. 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 Cuestionar todo. Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho el tema de los cuadernos. Y hay unos cuadernos muy especiales que venden en una librería que son todos de Mafalda y vienen con los diferentes eslogos, como vos decís, el tema de cuestionar, qué es eso. Vos sabés que apenas llegan, duran una semana y se venden ahí nomás. Sí, totalmente. Así que le deseamos feliz cumple a Mafalda y vamos a compartir imágenes de Kino que nos cuenta cómo surgió hace 60 años Mafalda. Lo vemos. Ahora, ya ha llegado el momento de la pregunta inevitable. Te la habrán hecho alguna vez. ¿Cómo nació su personaje? Mirá, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara porque había una marca de electrodomésticos que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Pero, y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. No. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos ese modelo, la heladera también. Y, bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera, entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F, viendo una película que se llamaba Dar la Cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno, ahí apareció el nombre. ¿Regreso a las once? Sí. Bien. ¿Feliz? Sí. La primera en cinco días. ¿Ahora está en España? En Madrid, creo. No vuelve más. Llora. Esta es la sucia. ¿Cómo se llama? Mafalda. Tiene nombre de princesa. Y me quedé dos años con unas diez, doce tiras, hasta que un amigo que trabajaba en una revista, en un semanario que se llamó Primera Plana, me dijo, yo hacía once años ya que publicaba páginas de humor, ¿no? Me dijo, ¿no tenés algo distinto a las páginas de humor? Y le dije, mira, tengo esto, no sé, ¿qué te parece? Sí. Y no empezaron a publicar y me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía porque en doce tiras no te da para desarrollar bien un personaje. ¿Cuánto duró en el diario? Porque no tuvo larga vida como tira diaria, ¿no? En esta revista se publicó seis meses, hasta que un diario de Bahía Blanca la pidió y ahí tuvimos una discusión de que no, la revista decía que la tira era de ellos, yo decía que no, que las tiras son de los autores, porque en esa época además no había ni fotocopiadora, uno tenía que entregar los originales. Y entonces de ahí pasó al diario El Mundo, que duró creo que tres años y pico. Hay un hito histórico allí que es el momento, el otro día del golpe de Honganía, ¿no? Sí. Donde Mafalda pregunta cómo y todo lo que me enseñaron en el colegio, ¿no? Sí, yo ya venía preparado. El golpe se ve que se intuía porque diez días antes yo había tenido un sueño en que había un golpe. Un sueño promedio, te doy. Sí. Así es, Mafalda una soñadora y siempre a favor de la democracia, por supuesto.